Bueno, la oportunidad ahora es de conversar con el doctor Mario Luis Fuentes, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, además investigador social, también ha sido funcionario público, no lo niegues. No, 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 siglo pasado. Y de recesión a la sociedad civil. Siglo pasado, así es. Además un experto en el tema de la desigualdad y la pobreza, Mario Luis. Digamos, alguien que ha estudiado mucho tiempo los dos grandes fenómenos sociales, desigualdad, pobreza y ahora ya hay exclusión, marginación. Y una creciente vulnerabilidad. Pero bueno, mi tema de vida ha sido estudiar la cuestión social. Creo que eres el hombre indicado para preguntar una inquietud sobre este tema. Vivimos el Tratado de Libre Comercio, lo benéfico que fue para ciertos sectores de la economía, pero no acabamos ni disminuimos la pobreza en México. Creo que siguió creciendo durante ese lapso. Hoy vemos la posibilidad de que esto se frene, además abruptamente y por circunstancias externas. ¿Cuál es el riesgo para ese tema, el tema de la desigualdad social en México, si cambiar el modelo como está en Ciernes? Yo diría que si continuamos insistiendo que el modelo es estos enclaves exportadores, como el que tenemos en los kilómetros. Puerto Interior. Puerto Interior. Bueno, Guanajuato en sí mismo, emblemáticamente. En que tenemos esta paradoja, un éxito exportador, indudable, pero una economía que no crece. Eso hay que señalarlo. Antes de que llegara Trump era visible. El éxito exportador y una economía que crece a menos del 2% y que genera estas enormes disparidades entre esta zona del centro, León, y lo que se tiene en la frontera con Michoacán, Kichu y demás. O sea, no logra integrar a la región. Y tiene que ver porque de cada automóvil que exportamos, 60% de las partes se ensamblan. O sea, simplemente vienen de otros países y los armamos y no articula. Y esto ha generado un éxito exportador que se expresa en bajo crecimiento, muy bajos salarios, crecimiento de informalidad, empleos precarios, y una creciente desigualdad. Entonces, la oportunidad que se da ahorita es que desde afuera es evidente. O sea, el gran país globalizador del mundo, Estados Unidos, decide unilateralmente que ya no es vía a este mercado global, sino a curros bilaterales. México está obligado, por las razones externas, a voltear a su mercado interno. Porque realmente hay una economía global que no crece, pero sobre todo nuestro principal cliente decide que hay que consumir lo americano primero. México tendrá que revertir su modelo y consume un modelo que genere crecimiento interno y poniendo en el centro, generar empleo. Y en ese sentido, creo que la oportunidad está ahorita de que los incentivos externos están fracturados y tenemos un enorme debate nacional. Hay una persistencia en muchos de los sectores geomónicos de este modelo de exportador de tratar de mantener a toda costa y volver a revivir el TLC, versión mejorada. No es el momento para realmente hacer una profunda reforma fiscal, hacer una revisión de los salarios y activar el mercado interno. Condición necesaria, inversión. Lo que ustedes ven aquí en Guanajuato es tan emblemático porque es tan poco visible en otras partes. Porque llegó recurso externo. Llegó recurso externo. Y subsidiamos también. Y subsidiaron, bueno, y subsidiaron y otorgaron facilidades en los límites de las legalidades, pero facilitaron terrenos, etc. Pero el resto del país ves lo que todo el mundo percibe. Caminos que ya están saturados, puertos que ya son insuficientes, una infraestructura de comunicación que por eso los que no están viviendo aquí nos dan cuenta que no tiene estas vialidades. Hay una necesidad de inversión pública. Crisis de la planeación. No lo hemos tenido nunca y con estos jaloneos. No, bueno, y el desorden urbano brutal que tenemos. Estas ciudades miseria que empiezan a construirse alrededor de las grandes inversiones porque no hay ni planeación, ni cumplimiento de la norma, ni recursos para ordenar a través de la inversión pública. Entonces yo veo que se habla de oportunidades de afuera y ojalá cuanto antes hay un replanteamiento del modelo de desarrollo hacia el mercado interior. A ver, pero la élite que durante años ha venido repitiendo como un mantra la necesidad de abrirnos al mundo y todo, es la misma que puede llevar a cabo esta reconversión. Además, déjame decirte, no es su éxito lo que ha venido pasando porque si no llega esa inversión extranjera, digo, la planeación de Toyota además debe ser muy ordenada y a veces la de los políticos que presumen que las trajeron no lo es tanto, ¿no? Bueno, tú tocas el tema central. La concentración enorme que ha habido en el país en los últimos 30 años, en el cual hay 16 millonarios múltiples en dólares, que tienen una enorme concentración sí de riqueza, sí de ingresos, pero también de poder. Oxfam recientemente establece que esta concentración de poder les permite pues esta realidad de tener influencia pues para evitar una reforma fiscal, para evitar un impuesto más progresivo, un impuesto de la renta, para evitar normas que generen este desarrollo equitativo. Sí, tenemos un problema de la democracia. En el fondo, lo que tú me estás planteando es el gran problema. Si no logramos en democracia que haya mayor representación y que estos poderes fácticos, que de hecho, si no secuestran al Estado, atrapan muchas de las iniciativas y el Estado tiene que mediar para no poner el impuesto al alimento de los animales, para no ir a un ICR mayor de 32% de que sea parejo, sí tenemos que recuperar la democracia. Y entonces entramos al tema. Partidos que no son representativos, partidos que se han cerrado. No, el tema es mayúsculo. No basta es, digamos, la influencia externa si no se logra revertir la situación del poder. En el fondo, lo que hablamos es el poder político en democracia. ¿Ves que la cita del 18 dé tiempo para que esto entre a debate? ¿O ya está demasiado encima y resolveremos el problema? Yo creo que la gran oportunidad va a ser la campaña presidencial del 18. Se va a hablar el debate. Impulsado porque, aun cuando se están enlites favorecidas por la globalidad del comercio exterior, se nieguen porque han tenido ganancias extraordinarias. La realidad nacional está planteando que ese paradigma exportador, concentrador, ya no tiene el reflejo externo que era el Estados Unidos. El gran debate que va a haber el 18, espero, y lo hago en términos de una enorme convicción de que tiene que darse, es cuál es el curso de desarrollo. Y tiene que discutirse que no podemos generar estos enclaves exportadores que no generan desarrollo nacional y que generan esta realidad de un país que tiene el mundo de pobres, que tú hablabas al principio. Tenemos el mismo número de pobres, 53 millones, que teníamos en 1992. Tenemos que solo 2 de cada 10 mexicanos, 20 millones, no son pobres vulnerables. El 80% son pobres vulnerables ante la enfermedad, ante la perda de ingreso, desempleo. O sea, la desigualdad, la enorme erosión de posibilidades de estos jóvenes. Aquí tenemos a 7 de cada 10, pero hay 3 que no tienen espacio. Hace unos días... ¿Qué es la UNAM? Así es. Hace unos días presentaron a la UNAM 135 mil solicitudes, probablemente entre el 10%, 14 mil. Y el resto, necesitamos crear más universidades, más preparatorias, más hospitales. Y eso es una demanda social que espero que se haga visible en el debate de los próximos meses. Te repito una pregunta que platicé hace un momento con Rolando Cordera, porque me parece que somos poco autocríticos cuando vemos el problema migratorio con Estados Unidos y no revisamos la parte que nos toca, que es el hecho de que nuestro equilibrio, nuestro régimen político, lo que teníamos y que funcionaba, fue el causante de la expulsión de muchos de esos mexicanos. Que hoy muy simplemente se dice, bueno, si regresan, nos recibimos. Bueno, se fueron por algo. Y hemos modificado la situación por la cual se fueron para que efectivamente... Hay 36 millones de mexicanos de distintas generaciones, 12 millones de tercera generación, 12 millones de segunda y algunos de la primera generación que llegaron. Muchos de ellos, o la mayoría, se fueron porque no había empleo, no había seguridad, incluyendo un tema. La gente migra por la inseguridad que genera las violencias, no tener un servicio de salud, no tener un ingreso. Y esas condiciones, la pobreza, la exclusión, ha expulsado a mucha gente. Y esas condiciones siguen estando. Y esas condiciones se están agravando porque es una economía que no crece. Yo pregunto muchas veces, hemos meditado la implicación que nos dicen con tanta frialdad, la Secretaría de Hacienda y el Banco Central, la economía mexicana va a crecer menos del 2%. El impacto social de ese crecimiento, abajo del crecimiento percapital, es brutal. No hemos revertido las condiciones sociales de la migración y tampoco hemos generado las condiciones que exigimos para los migrantes que vienen del Triángulo de Centroamérica, que entran a este país y que son normalmente vejados, abusados, expulsados. Lo mismo que estamos exigiendo. Creo que en ese sentido el país tiene que ser autocrítico y demandar o mostrar que se puede integrar a una población que migra, que ya no va a poder cruzar Estados Unidos, pero que se está quedando nuestro país en condiciones también de violaciones completas. Y las condiciones de Centroamérica, violencia, pobreza, están. No se va a detener. Y en ese sentido hay que estar muy cuidadoso porque estos fenómenos de discriminación, de xenohobia que hay en Europa, en Estados Unidos, yo también he enseñado cuidado. Podemos tenerlo. Y al rato vamos a empezar a señalar a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los hondureños, como parte de los problemas. Es muy importante que entonces enfrentemos todas las tentaciones discriminatorias, racistas que hay en nuestro país. Sí, creo que no es cambiar el modelo de desarrollo económico, es realmente un modelo de acuerdo social en que esté en el centro, genera equidad y empleo. Y hay un tema que solamente Cordera repitió, necesitamos crecer a toda cosa, pero para generar empleo y equidad. Y la equidad genera el crecimiento. Es inaceptable que nos digan con esta frialdad que el país no va a crecer por las implicaciones sociales. Bueno, te voy a dejar ir porque estás en medio de un panel y la gente espera respuestas a sus preguntas. Pero muchas gracias. Mejor me quedo contigo. No, ya van a ser más complicados. Muy bien. Gracias. Algunas de esas cuestiones, Mario Luis. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. El papel de las universidades también es importante. Yo ahorita se lo voy a preguntar a Gustavo Bordillo, que viene para acá. Muy bien. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Hoy una pausa. Gracias. Gracias.